Hola a todos, soy el Payalito y os traigo un nuevo video de Minecraft Os vengo a presentar un mod que me he encontrado ya hace un... Ya seguramente, ya la vez se me pone a llover me cago todo el cagolito Bueno, vamos a ver, intentaré hacer video así Es un mod, como ahora, es un mod de criaturas, el mod Creators Es donde vienen muchas criaturas, aparte de la normal, vienen muchísimas almas Ahora las enseño, ¿vale? Aquí como podéis comprobar, ahí hay un oso panda, que si, un caballo, un tigre, un león Mira ahí, un tigre, un león Hay muchísimas cosas ahí, esto es un jabalí, ¿qué hace un jabalí? Madre mía, madre mía Bueno, lo dicho, vamos a ponerlo aquí No, de esto, eh, tengo Tumen y Iris, pero como tengo el creativo, lo voy a coger desde aquí A ver, a partir de Bunny, lo de más para abajo Conejo Bunny, conejo, sí, sí, sí Más para abajo hay, hay, todo es, todo lo demás es lo de, hay Golems, eh, dragón, dragón ¿Sí? No lo sé Vamos a poner esto un momento Para verlo, eh He cogido unos cuantos para que los veáis Después vosotros podéis ir investigando ¿Sería un dragón? ¿Dragón? ¿Esto es un dragón? Para aquí, caballo Caballo, caballo Ah, vale, tiñade es, es diferente Y aquí Pájaro, pajaritos Y coca, coca, coca Cocodrilo Cerco, ahí me alejo Por, por Eh, avestruces Mira, salen avestruces pequeños, por eso ¿Y las grandes dónde están? Las grandes, ay Mira, las cargaras Elefante, elefante También salen pequeños elefantes Bueno, ahí Eh, tortuga Sí, tortuga Son bonitas las tortugas, eh Bueno Eh, se piden Son diferentes colores Y conejo Eh, qué bonito Eh, adiós Y sin saludar, eh Se va Bueno, lo dicho Que aparte de estos Hay bastantes Voy a enseñar unos pocos más Eh, algunos animales más Que también Bueno, patos Mira Hay patos Osos También hay enemigos También Que también me gustan ¿No? ¿Qué es esto? No sé Vamos a probarlo Aquí Bueno Me ha dicho que Podéis investigar Mira Espera Bien Un osito Oh Dios con este osito Este ya no te hace tanta gracia De repente De repente estamos en la nieve ¿Qué? Está negando Aquí al lado Bueno Tenemos Pato Jaca Jaca Serán todos los Sí, son Jaca Y esto que no sigue Bueno Adiós Eh Campeón Bueno Eh Lo dicho Este es La del mod Y ahora voy a hacer una pequeña transición Para enseñaros El Cómo Lo tenéis que hacer Para poner esto Adiós Hola de nuevo Aquí estamos Para ver cómo Instalamos El mod De las criaturas Os dejaré el link En la descripción Aquí está El mod De las criaturas Y bueno Lo primero que tenéis que hacer Tengo unos 8% Es ir Y poner Por ciento App Data Y por ciento ¿Vale? Letería Eh Lo que tenéis que hacer Ya Es apretar A punto Minecraft Y Y aquí tendréis Con emot Emots ¿Vale? Para instalarlo Esto Es fácil Eh Seguramente Haga otro vídeo Para Para poner Para hacer Como instalar El mod Y bueno Pues Lo haré Y ya lo veréis Pero es bastante fácil Lo que tenéis que hacer Es Descargaros Otro Que probablemente También os lo deje A lo mejor Lo explico ahora Ponéis Minecraft Y ponéis Abrir con WinRarArchiver Eh Os saldrá una carpeta Que pondrá MetaInf Yo ya la tengo borrada ¿Vale? Pero entonces Pondrá MetaInf La tenéis que eliminar Y abrir El Minecraft Forge Que también os lo dejaré El Minecraft Forge Forge Que también os lo dejaré En la descripción Para que lo descarguéis Y copiar todo lo que hay Y pasarlo aquí Pondráis aceptar Y ya tenéis Cuando abrís el Minecraft Lo cerráis otra vez Y tenéis Aquí Tenéis El CoreMods Y Mods Que es una carpeta Nueva ¿Vale? Y bueno Ahora seguimos Con lo de Mods Criaturas Lo que tenéis que hacer En el Mod Criaturas Os vendrán Abre la carpeta Y os vendrán Dos ¿Vale? Dos Bueno Vendrán de esto ¿Vale? Tres de esto Lo que tenéis que hacer En los dos Estos Los dos primeros Winrar Archive Pasarlo al Mods Como podéis ver aquí Tengo Y poner El otro Que hay abajo Ponerlo en CoreMods Como tengo yo Y una vez esto Cerramos las Ventanas Abrimos el Minecraft Esto es Cuando Instarás el Minecraft Forge Pues te sale Esta ventanita Y ya entonces Ya te sale En el menú principal De lo que sería el Minecraft Te sale como una Esto Y aquí Buscáis Y abrís Este Y aquí ya os ponéis Aceptar Ya os sale Lo que tenéis que apretar Es Deir el jugador Y ya os saldrá Bueno Espero que os haya gustado Este vídeo Que le deis a like Que todo eso Y bueno Adiós